Y madres de niños en condición de discapacidad piden inclusión al sistema educativo en el municipio de Bello. Aseguran que se sienten excluidas, pues la administración municipal no ofrece las condiciones necesarias para atender a esta población, según ellas. Son cerca de 40 familias residentes en el municipio de Bello con hijos en situación de discapacidad, las que reclaman a la administración municipal ser incluidas en el sistema educativo. Son niños que desarrollan muchísimas habilidades, que tienen muchísimo potencial y que necesitan que se haga un fuerte proceso de sensibilización para que sean también incluidos dentro de la sociedad. Según las madres de familia, el municipio no cuenta con profesoras capacitadas ni con docentes profesionales de apoyo que permitan que los niños se integren y desarrollen sus procesos educativos en forma adecuada. Eso fue la solicitud que le hicimos precisamente la semana pasada que tuvimos con ellos reunión, que en el proceso de selección fueran muy rigurosos con los profesionales que nos iban a atender a esta población. La Secretaría de Educación del municipio pide a los padres de familia con dicha problemática que se acerquen a sus instalaciones para brindarles la atención y ayuda necesaria. ¡Gracias! ¡Gracias!